Bienvenidos amigos y amantes de la aviación. Apenas ayer esta compañía presentó este vídeo y he querido mostrarlo con toda la información. Embrager ha presentado su último avión de negocios, el Phenom 100EX, que presenta un interior renovado y una gran cantidad de actualizaciones tecnológicas. El 100EX debutará en la Convención y Exposición de Aviación Comercial NBAA 2023 en Las Vegas la próxima semana, así que entremos de lleno. Embrager rediseñó el interior de su cama de jets ejecutivos Phenom 100, perdiendo por ejemplo 190 libras de peso, aproximadamente 86 kilogramos y aumentando el espacio de la cabina, utilizando el ADN de diseño de Embrager y materiales más sostenibles. Este nuevo avión promete ofrecer comodidad superior en la cabina, versatilidad operativa y una aviónica centrada en el piloto, mejorada y segura. Michael Almalfitano, presidente y director ejecutivo de Embrager Executive Jets, dijo lo siguiente Estamos orgullosos de anunciar el Phenom 100EX, un avión diseñado para experimentar la excelencia con un confort superior y tecnología disruptiva que mejora la seguridad. Este producto reimagina la experiencia de vuelo de nivel básico, ofreciendo mayor comodidad, empoderando a los pilotos y haciendo más disfrutables los viajes para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes. Dejando de lado sus palabras, los cambios en la cabina incluyen agregar un quinto asiento básico orientado hacia un lado, un baño con cinturón, mesas a ras de pared para aumentar el espacio habitable y paneles tecnológicos superiores con controles de cabina. El avión tendrá capacidad para 5 pasajeros de serie pero puede configurarse para un máximo de 7. La compañía afirma que el 100EX ofrecerá varias características mejores en su clase que incluyen lo siguiente la escalera de aire más completa, puerta de entrada más grande, el compartimento de equipaje más espacioso y una sección transversal de cabina más alta y ancha. El avión es también uno de los aviones de negocios bimotor más respetuosos con el medio ambiente y ofrece unos costes de mantenimiento muy bajos además de una alta capacidad de utilización. A pesar de todas las actualizaciones, según he podido entender del inglés, Embrager ha mantenido su precio a pesar de las mejoras en esta nueva actualización. La primera entrega se realizará antes de finales de 2023 así que pronto espero que haya más material gráfico e información detallada. Cuenta con un sistema de aviónica de última generación, el conjunto de aviónica Prodigy Touch. Está centrado en el piloto y además incluirá un particular sistema de alerta y conciencia de invasión de pista, el primero de su clase que también está presente y disponible en el avión más grande, el Phenom 300 de Embrager. Otras características que incluye por ejemplo, la solución de conectividad Flying Stream 510 de Garmin, el escaneo volumétrico 3D con predicción de rayos y granizo, cizayura de viento predictiva y aproximación estabilizada con detección de turbulencias. Esto último debe de ser increíble porque yo personalmente detesto las turbulencias. El 100EX es un avión de un solo piloto si se quiere y su cabina de vuelo también ha sido renovada, ofrecerá un mayor espacio para las piernas con un concepto de cabina abierta, podríamos decir un espacio diáfano dentro de lo que cabe. Impulsado por dos motores Pratt & Whitney Canada PW600, el avión tendrá un alcance de 1.178 millas náuticas, aproximadamente 2.185 kilómetros, con una velocidad crucero máxima de 752 kilómetros por hora. Este es el avión de negocios de gama de entrada de la compañía Embrager, cuyo primer modelo fue lanzado en el año 2008. Ahora en 2023 hay más de 400 Phenom 100 en operación a lo largo del mundo además de una amplia gama de clientes, incluidos Emirates, Etihad y la Royal Air Force. El EX ya se encuentra agotado en preventa al menos hasta 2024 y los próximos encargos estarán disponibles para 2025. El avión recibió la certificación de tipo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, también de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA y también de la Agencia de Aviación Civil de Brasil, ANAC. Por cierto, el otro avión de esta compañía, el Phenom 300 de Embrager, se convirtió recientemente en el avión privado más popular de Estados Unidos, operando más de 360.000 vuelos durante el año pasado. Pero volviendo a lo que nos ocupa, si quieren datos aún más concretos, tienen otro vídeo en el canal del Embrager 100 EV con el que comparten muchas características. Bueno chicos, señores, espero que les haya gustado el vídeo porque ha sido totalmente espontáneo, no queríamos dejar escapar esta preciosidad y no creo que haya otro documento como este de este modelo en YouTube a estas horas al menos. Así que si me dejáis un like, os lo agradezco. Si sois nuevos, suscribiros. Si ustedes quieren, nos volvemos a escuchar muy pronto. Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. De no obedecer, procederemos a derribarlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.